Ahí están llegando Mirá, el presidente Freud Uy sí, Freud, Freud y la esposa Mirá vos, vamos a ver si hacemos el saludo acá Freud, Freud, ahí anda, vamos a saludar Hola, ¿cómo andas? Mucho gusto ¿Cómo andas Freud? La esposa de Freud, mirá vos Estas salen al shopping, al shopping con la Hillary Y cuando se van los ratones Los gatitos juegan, a no al Rivera Presidente Barbados, ahí está, la mano derecha arriba Ahí está, listo De punto Señoras y señores, ingresa Cardoso Es mucho cariño ¿Cómo está ahí, presidente Cardoso? Muy bien, muy contentino, muy gustoso el hotel Aquí viene el de Canadá, gracias por venir La verdad que si no venían ustedes, esto no arrancaba ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Oh, wonderful Wonderful Y tú también Ernesto Mire esto Ernesto Samper Salvador ¿Qué país, eh? Vamos Salvador Adentro hay unos canapesitos para ir comiendo Ya le preparamos Ah, de Haití Menos mal que vino Haití, eh Bueno, ahí le dice ¿Cómo estás? Y hubiese quedado, te mandaba un fax De todo lo que habíamos hecho acá ¿Para qué vinieron? Bien, este es el presidente de Jamaica Jamaica Congratulations for soccer In Francia, eh Nicaragua, un saludo para acá que nos estamos esperando Con la mano No, Frey no, que ya tenemos de Frey De Nicaragua El único que aplaude a vos, Mosi, eh Ahí viene, eh La mano, presidente ¿Cómo anda? Roja y Jú Si él quiere decir que lo quiero mucho Ahí le habla Lo sigo siempre, eh Demuestre Ahí le dice Bueno, siempre me acompaña a todos lados Es un gran muchacho Ah, no me digas Sí Mirá vos, el presidente de Japón Fujimori Mirá vos Japón También, eh Mirá vos Con qué cumbre tenemos acá en Chile Arigato 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 Pa' todos ustedes Arigato ¿Cómo estáis? Qué triste Hola Carlito Que estuve en el aeropuerto A ver si lo podemos saludar Ahí va Hola ¿Cómo andás? Qué lindo que tenés en el hotel Hola Carlito ¿Cómo estáis Carlito? ¿Cómo estáis? Soy la esposa de Frank Un gusto aquí Estoy con Clinton Vengo de sacionar Vamos a sacarla por ti Carlos ¿Cómo andás? Ahí me saludo Carlito Ahora sí Ahora sí Este figurete se mete en cualquier lado La otra vez se puso en el avión Yo no lo vi Es una cosa extraordinaria Por acá, por favor Bueno, te dejo Un gran abrazo Hasta luego Que andés bien ¿Te lo vemos, Clint? Clinton Clinton Sí, le está diciendo que me conoce Ahora cuando me vea ¿Se acuerda que yo le di el sasso allá en? Sí, se acuerda ¿Cómo no se va a acordar? Mirá vos Mirá vos Esto es una imagen para el recuerdo Estaba allá hablando con mi amigo Hola, ¿cómo estás? Tené cuidado, Frey La manito ahí a la esposa Mirá vos Hablá tranquilo Que las secretarias se tomaron Franco compensatorio Mi Remember me Argentina My friend Después me a little something Sí, después tocamos el sexo El saxo Una barbaridad Hablé tranquilo Que ya las secretarias se tomaron Franco compensatorio Tranquilo Ahí está Sáquenla a la chica De ahí Abran la puerta Sáquenla a la chica Sáquenla a la chica de ahí Hablá con Conso que va a Clinton Sí Sácalla a la chica Amigo de Clinton Parece que está viniendo Carlos Va a entrar como una luz Esa luz es Carlos Menem Casualmente Esa señora Este Este pasito tranquilo Métale nomás Después hablamos ¿Cómo estás? Me saludó a mí Otra vez vos Hay que capitalizar eso Presidente Lo saludo Y no lo molesto más Porque Vio que me porto bien siempre ¿Eh? No Eche una corbatita Lo saludo y no lo molesto más Y le digo dos cosas Cuando le pregunten de Clinton Clinton Usted no se reunió con Clinton Diga que Clinton se reunió con usted Que eso va a pegar bastante Y la última cosita que le digo Con su elemento Estamos viendo Dos ambientes Usted no se podría estirar A tres ambientes Para que se haga Estires un poquito Es que divorciate Sí La barbaridad porque se viene la familia Mirá vos Qué dulzura Despacito No se pongan más Mirá vos Siga Clinton Se va a emocionar Toquen la campana Toquen la campana Que vino Clinton 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 I all love you So you Kevin Costner ¿Cómo andan los chicos? Mirá vos cuando me veas Se va a emocionar Bill Maestro Ahí me saluda Después ¿Cómo andan? Me está viendo por ahí Mirá que está tomando algo Una latita de gaseosa Está tomando Está tomando algo Está Clinton Clinton ¿Cómo andan? Clinton ¡Bien! ¿Cómo andan? ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! De vez en cuando Una secretaria ¡Buen saludo! ¡Hola, Clinton! ¡Me saludó Clinton! Hola, Carlos. ¿Carlito? Sí, ya llegué. Sí, sí, demoraste. Está para una hora esto. Sí, estoy donde va a estar Clinton. Clinton va a estar acá. Y vos ponete más allá atrás. Tipo figurete ahí. Y una cosa fundamental. Llega tarde. Llega tarde porque lo más importante es llegar tarde. Vos sos el divo, lo más grande que hay. Sí, traje el saxofón para darle a Clinton. Listo. Ahí está. ¡Bill! ¡Para adelante, Bill! Remember me, Argentina. For you. After the picture For you. Mirá vos. Después de las fotos para él le dije. ¡Qué grande! Lo más grande. ¡Bien! Decíle a Fred quién soy. ¿Y en Argentina? Él está hablando del presidente. Para ustedes. For you. After for you. Escuchá, escuchá. Thank you very much. Parece, mirá, unos angelitos todos. Para Bill Clinton. Chao. Tienen los huevos rotos. Ya de que saludar todos. Bien. ¿Por qué no se ríe Clinton? Mirá vos. ¿Dónde está Menem? ¿Faltó Menem a la foto? ¿Dónde es de Carlos Menem? Clinton, después tengo a Lanchi y a Galaretto para darte una mano. ¿Eh? ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Camin, ahí viene. Ahí viene para acá, dice Menem. ¿Qué es su canción? Ah, for you. Le pido una canción. Ahí va. For you. Mirá. Espere. Todos mirándolo. No, you, 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 you master, you master. ¿Por qué sepa esto? You master. You master. El chistecito de figurita y la risa, la smile de Bill Clinton. For you. Mirá vos. Es un cago de risa Bill Clinton. Y seguimos aguardando a Menem en cinco minutos, que no viene Carlito. Carlito lo hace esperar a Bill Clinton. Súper esa mandarina. Y ahí llegó Carlos Menem. Maestro. Usted es el maestro. Los últimos serán los primeros. Mirá quién. Ahí, al ladito. Muy bien. Lo esperamos, ¿eh? Mucho tránsito. ¿Qué pasó? Ahí está. Mirá vos, de figurita está. Más acá, Carlito. Carlito, ¿qué están ahí? Más abajo. Saludos. Ahí viene Clinton para acá. For you, the gift. The gift. Please, please. For you, the gift. Para usted. For you, for you. For you. For your family. For your country. Déselo, déselo para Clinton. Para Clinton. Mirá, lo va a agarrar. For you. ¿Dónde está el maestro? Eh, es un nuevo saxapón. Tócalo, Clinton. Lo va a tocar, pero... Play a song. Play a song, play a song. Mirá, le estoy dando metá. Acá, acá. Play a song, play a song, please. It's breaking only. Ah, no, no puede. Acá tengo, tengo la cosita, todo. Bueno. Chao, Clinton. Chao, Clinton. Me tocó el saxapón, Clinton. Me tocó el saxapón, Clinton. ¿Qué le faltaba? Siempre me falta un mango para el disco. Le faltó algo. Si no, si no, se lo llevaba. Ahora, ¿dónde aquí? Otra vez, Clinton. Qué grande. Impresionante, eh. Muy buena nota. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.